¡Hey! ¡Hola! Si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, aquí arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, pues de esta forma no te perderás y seguirás con la secuencia de los siguientes capítulos. Así que bueno, yo ya sin nada más que decir, les digo ¡Empecemos! En el capítulo anterior de este anime, vimos como Aqua sorprendentemente acepta la invitación de Kana para salir e ir de compras, pues con el reciente viaje a Miyazaki, Aqua debe prepararse y comprar al menos una maleta. Aunque por otra parte, Kana al estar muy nerviosa, sin querer se retrasa en esta cita, curiosamente en vez de comportarse como todo un cretino, vemos que Aqua es gentil con la chica, pues la invita a un café y sin más decide pagar la cuenta de ambos, como que si de su novia se tratase. Esto no es lo único, pues tras comprar la maleta, Aqua la escoge de color blanco, el mismo color que Kana suele utilizar en los conciertos de Biko Machi. Y como cereza del pastel, tras terminar las compras, Aqua invita a la chica a un restaurante súper lujoso. Esto es demasiado para Kana, quien comenta que Aqua parece ser un treitón millonario que corteja a todas las chicas pequeñas. Pero dejanos de lado, lo que más impresiona a Kana es ver como Aqua parece haber cambiado, pues incluso Aqua habla de su situación sentimental, pues parece estar dispuesto a darse la oportunidad de querer y amar a alguien. Aunque tras terminar su cita, al día siguiente, Aqua sale con a Kana, y acá nuestro prota se da cuenta que Kana ya no es una persona de importancia para él. Pese a esto, admira y guarda cariño a la chica, pero a pesar de esto, nuestro prota no piensa darle falsas esperanzas a la chica. Al saber que Aqua terminaría con ella, Kana rápidamente se muestra agradecida y comprensiva. Pese a esto, la chica se confiesa y comenta que realmente se encuentra enamorada de nuestro prota. Al escuchar esto, Aqua es sincero nuevamente y comenta que antes quería vengarse y por eso utilizó a Akane esto para cumplir su objetivo. Aunque tras enterarse de que su padre estaba muerto, la relación de ambos ahora ya no tiene sentido. Al enterarse de esto, Akane rápidamente sabe que Aqua está confundido, no por sus sentimientos, sino más bien por el verdadero paradero de su padre. Pese a esto, la chica decide quedar en silencio, pues no quiere que Aqua recobre su venganza. Y gracias a esto descubrimos que el verdadero padre de nuestros dos gemelos aún se encuentra vivito y coleando. Dicho esto, el capítulo comienza con un flashback. Acá podemos notar a Garou, quien como de costumbre se encontraba pasando tiempo con Sarina. Todos estos recuerdos nos traen al presente, en donde Ruby se encuentra emocionada al escuchar ahora sí oficialmente la nueva canción original del nuevo Biko Machi. Dejándonos de lado conocemos a Anemone, quien vendría siendo otra creadora de contenido y alguien que ayudará con el nuevo video musical de Biko Machi. Con ya el equipo de trabajo contratado, notamos que pasan los días y por fin ha llegado la hora de viajar. Acá podemos notar como Kana se desanima rápidamente al ver que Akane también se encontraba en el lugar. Pues resulta que Aqua la invitó, esto para que también los acompañe. Acá es cuando Ruby tiene su primera interacción con Akane y la chica se emociona al ver como Akane es una mujer muy hermosa. Pero no solo eso, pues aprovechando que Akane supuestamente tiene una relación con su hermano, Ruby rápidamente se muestra deseosa de llamar a la chica como hermana mayor. Todo esto aflige a la pobre de Kana, quien se pregunta que hizo mal para tener que soportar todo esto. Dicho esto, el viaje continúa y nuestros protagonistas por fin llegan a Miyazaki. Acá las chicas aprovechan para tomarse fotos, mientras Aqua se muestra nostálgico. Pues nunca se imaginó que volvería al lugar en donde murió en su vida pasada. Pero no es lo único, pues Ruby también se muestra algo melancólica al ver la naturaleza del lugar. Pues todo se le hace tan familiar que incluso pareciera que nunca murió. Dejando eso de lado, se nos cuenta que en ese lugar se alaba a una diosa llamada Amano Iwato. Esta parece ser muy popular, pues varios extranjeros han viajado a Miyazaki solo para poder verla. Dicho esto, aprovechando que Aqua y Akane tienen tiempo libre, nuestro prota muestra interés en ir al hospital. Esto preocupa a Akane, aunque en realidad Aqua comenta que solo quiere visitar el lugar en donde él nació. Aunque tras llegar, nuestro prota rápidamente pregunta por Garou a Mimilla. Esto para saber si se sabe algo acerca de su antiguo yo. Aunque la enfermera solo se limita a decir que Garou nunca se volvió a presentar al trabajo. Y pues el hospital lo tomó como si hubiera renunciado. Esto para Aqua no es raro, pues a final de cuentas ninguno de sus antiguos colegas doctores se encontraban en el lugar. Pues ya han pasado 15 años desde su accidente. Y hablando de esto último, tras caminar por el lugar y recordar a Ai. Nuestro prota también tiene curiosidad en visitar el lugar en donde murió. Aunque tras llegar al acantilado, Aqua en forma de pregunta le miente a Akane. Preguntándole si hipotéticamente hablando un perro muera en esta acantilado, ¿Acaso será posible encontrar sus restos? Acá la chica solo responde que es poco probable, pues la fauna hubiera acabado con la escena fácilmente. Con esto sobre la mesa, nuestro prota decide ya no dar vueltas al asunto. Y sin más, como última parada, Aqua visita su antigua casa. Acá le cuenta a Akane que el tipo que vivía en ese lugar se llamaba Garou. Un tipo que nunca tuvo madre, pues esta murió cuando lo trajo a la vida. Debido a esto, el chico se hizo médico. Según por la culpa de haberle arrebatado la vida a su madre. Aunque en realidad Garou solo era alguien que adaptaba su vida para convivir con los demás. Todo esto cambió cuando Garou conoció a Sarina. Y al enterarse que los padres de la pequeña no la visitaban ni en su lecho de muerte. Garou se compadeció de la chica y nunca la abandonó. Acá fue cuando Sarina le entregó a nuestro prota un llavero. Esto como señal de los sentimientos que la chica había despertado por Garou. Curiosamente, todos estos acontecimientos estaban siendo observados por un ente que no es de este mundo. Este mismo parece tener el poder de cambiar el destino de las personas. Pero de momento, su propia existencia es incierta. Regresando con las chicas, notamos como todas se encuentran preparándose para el video musical. Aunque acá, Kanan se sorprende al ver como Anemone tiene un equipo de trabajo tan grande. Pero lo que más le sorprende es ver como Miyako gasta muchos recursos en Bikomachi sin este generar ingresos. Aunque bien sabemos que esto se debe al amor que Miyako tiene por Rubi. Ya que para ella es como su propia hija. Dicho esto, notamos como las grabaciones de los bailes comienzan. Acá nuestro prota y Akane se unen al equipo. Aunque al ver como Kanan luce un traje muy llamativo, rápidamente Akane se molesta con ella. Pues no puede creer que la chica sea tan descuidada con su traje. Aunque en realidad Akane lo único que quiere es que Kanan resalte en el video. Pues como bien sabemos, Akane es un gran fan de Kanan. Y esto es una relación entre amor y odio. Pero dicho esto, el grupo se toma varias fotos. Y tras ver los ensayos, Akane aprovecha para regañar a Aqua. Pues resulta que la chica se enteró de que nuestro prota tuvo una cita con Kanan. Y esto puede ser un problema. Pues ahora Kanan es un idol. Y si el mundo la mira con un chico, rápidamente los medios pueden crear mucha polémica. Esto preocupa a nuestro prota. Pues en el peor de los casos, Kanan podría terminar como su madre. Pero dejando esto de lado, tras terminar con las grabaciones de Rubi. La chica se muestra deseosa de regresar al hotel acompañada de Akane. Pues como anteriormente había dicho para Rubi, Akane es como una hermana mayor. Aunque tras salir del estudio, un cuervo toma las llaves de Rubi y escapa volando. Esto desata una persecución. Aunque tras caminar, Akane motiva a Rubi para que también aprenda algo de teatro. E incluso la misma chica se ofrece a enseñarle, si nuestra prota así lo desea. Esto motiva a Rubi, aunque la chica comenta que le gustaría ser actriz luego de convertirse en una gran idol. Pues su meta consiste en volverse famosa, para de esta forma volver a toparse con Garou. Y por fin cumplir la relación que tanto anhelaba la chica. Al enterarse de que Rubi está enamorada, Akane no puede evitar sorrojarse. Y más cuando Rubi cuenta como su sensei siempre estuvo a su lado. Aunque también lo odiaba, pues por más que le decía que lo amaba y quería casarse con él, Garou solo evadía el tema. Pese a esto Rubi no ha cambiado, y aún tiene fuertes sentimientos hacia el sensei. Lastimosamente el destino a veces suele ser cruel. Pues tras acurralar al cuervo que le quitó las llaves a Rubi, ambas chicas se topan con un cadáver. Y Akane rápidamente se da cuenta de que dicho cadáver pertenece a la persona que tanto amó en su vida pasada. Siendo este Garou. Y con esto, así termina el capítulo 12 de este anime. Y bueno gente, gracias a todos por ver el video. Suscríbete para no perderte los resúmenes de este y otros animes que de momento son de temporada. Y bueno yo ya sin nada más que decir les digo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.